Bienvenidos a mi canal, recibí otro regalito, está aquí, de otra suscriptora mía, esta vez es de Iris López, saludos Iris, muchas gracias por esta cajita, lo voy a abrir, no voy a enseñarlo así, lo voy a enseñar así porque está la dirección de ella y por motivos de seguridad tengo que no puedo enseñar la dirección, pero vamos a ver qué trajo esta cajita, muchas gracias Iris, te envío un besito bien grandote, Iris López de Connecticut, Hartford, Connecticut, vamos a ver eso ahí, tiene que parar ahí tomas cielo, tiene una letra bien linda Iris, ok, por aquí hay unos vasitos, estos vasitos son los de 7 onzas, los vasitos de hacer limbers, los de 7 onzas, me mandó los vasitos de 7 onzas, yo estaba hablando con Iris por teléfono y ella me dijo, yo le dije que acá no se conseguía los vasitos de 7 onzas, así que ella me envió más vasitos de 7 onzas para hacer limbers, estos son los que usan en Puerto Rico, oh wow, vamos a ver, aquí hay unas cajitas, oh que chulo, una pulserita, una pulserita colorosa, mira que linda, ay que bonita, que bellas están, con las pantallitas, los aretitos, wow, gracias, que lindo está, mira eso, yo creo que sí, vamos a ver, aquí, oh wow, más prendas, mira como están las collaritos, oh wow, dos collares y dos brazalitos tan bellos, gracias, están bien chulitos, quiero ponerlos con su para que no se, están bien bonitos, bien lindo, y hoy hay más, oh, que lindo, mira, en plata, soy bien bello, qué bonito, wow, de plata, qué lindo está, con su pulserita y su pantallita, oh wow, gracias hermanita, qué lindo, qué bello está esto, acá hay más, yo sé que ya me había dicho, que me imagino que este es para la nena, ah, qué linda, una hebillita, otras más, sí, es para mí, para su Aileen, que ya me había, ay, se me cayó por ahí, se me cayó la cosita, cosita, ah, qué linda, por aquí hay otra, oh wow, oh wow, mira qué bonitas, qué muchas, oh my God, ay, mira los brazalitos, yo sé que Aileen hace collalitos y cosas, no sé si fueron estas, cuando la llame le voy a preguntar, pero wow, qué muchas, yo creo que ella hace estas cositas, oh my goodness, oh my goodness, mira qué muchas, me imagino que son para mí, para su Aileen, pero es una de las más lindas, qué lindas está esta, todas tan lindas, vienen ahí todas, están bellas, wow, vamos a ver, vamos a ver así, una carterita, ah, me mandó una carterita, ay, qué chula, me encanta, mira qué nice, esto sí, voy a usarlo, wow, qué bella, me encanta, oh my goodness, gracias, me encanta, me encanta, me encanta, y por aquí hay una batita, que me imagino que es para la preñadita, ay, qué bonita, qué bonita, pero que es para mí, qué linda, qué roja, qué bella, qué bonita está Aileen, está bien linda, ya cuando Aileen se la ponga, Aileen, te haré un video, te mandaré una foto para que lo veas, y vamos a ver qué está en esta bolsa, ella lo puso esto en doble bolsita, ay, se cayó, una cartita, que hay una cartita, la voy a poner ahora, ah, bacalao, wow, me mandó bacalao, wow, vamos a hacer ahora bacalaito, vamos a hacer algo con bacalao, oh, wow, me mandó cuatro paquetitos de bacalao, muah, qué linda, qué bella, gracias, mi vida, Dios te bendiga mucho, por tan lindos esto, y vamos a leer, ¿verdad? ay, qué bonito, todo está lindo, Iris, todo está bien bonito, aquí me mandó Iris una cartita, vamos a leerla, dice mi querida hermana, espero que lo disfrutes, ok, junto con tu esposo, hijos y nietas, y tu mamá, te quiero mucho, perdona la letra, ok, y puso una carita, se me salen las lágrimas, pero yo soy llorona, esa es la parte sentimental, que siempre yo, ay, Dios mío, yo soy llorona, te mando un besito, apaga, yo te llamo ahora, mamá, no besito. Gracias.